Los periodistas deportivos de ESPN, José Ramón Fernández y Jéber Fekhausen expresaron su opinión sobre la situación de Fernando Hernández y Lucas Romero y coinciden en que ambos deberían recibir el mismo castigo por parte de la comisión disciplinaria. Ambos analistas consideran que tanto el jugador como el árbitro se equivocaron y que merecen ser sancionados por igual. Sus opiniones generaron una gran cantidad de comentarios por parte de los usuarios en las redes sociales. José Ramón, como es conocido en el medio, expresó su deseo de que se llegue a una resolución justa y que se castigue a ambos de la misma manera. Por su parte, Feitelson afirmó que la comisión disciplinaria debería tratar a ambos como seres humanos que pueden equivocarse y merecen el mismo trato. Estos periodistas deportivos son voces autorizadas en el medio y sus opiniones seguramente generarán un eco importante. Habrá que esperar la resolución de la comisión disciplinaria para ver si su petición es tomada en cuenta. Gracias.